Música Recuerdo a ese famoso grupo Sanducero, como decimos los uruguayos, que yo tengo el orgullo de haberlo conocido cuando eran los Blukin, cuando ensayaban en el Club Social Paysandú de la avenida 18 de Julio. Fue emocionante también tenerlos ahí. Ese grupo con esas canciones inolvidables, llenaron la noche ya plena de alegría, la llenaron de recuerdos inolvidables, de algo que paladiamos todos juntos, bueno, a tal punto de que este muchacho cantando hizo subir a nuestra cónsul y miren qué hermoso, qué lindo que fue todo esto. Música Música Para romper aquel adiós que nos curamos. Música 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 Una maravillosa mujer, una mujer con una pujanza, una fuerza increíble. La señora, la viuda de Gebro, uno de los integrantes de los originales de Iracundo. Y estuvimos con ella y miren qué linda nota. Ella mantiene viva la llama de aquellos muchachos que soñaron con ser grandes sin pensar que la historia lo llevaría a mantenerse de esta manera durante tantos años y yo diría ya prácticamente inolvidables. Así que de esta manera estuvimos con esa querida mujer a la cual, o de a partir de esta, de esa noche quedamos en una unión, yo diría, inseparable para siempre. Porque el esfuerzo que hizo ella es merecedora de todos los éxitos que la están acompañando, no solo acá, sino por toda América y en Estados Unidos. Música Bueno, hoy emociones fuertes. Los residentes uruguayos, con una mención especial, enorme la satisfacción de todas estas gran fiestas del debate, algo maravilloso, y como postre, los iracundos. Algo el recuerdo, la nostalgia, la emoción de tenerlos parte de esa raza de aquella generación que hicieron vuelta, dieron vuelta la música en el Uruguay. Acá tenemos a una de las punteras de ese grupo. Contanos algo, cómo era más que... Bueno, mira, realmente para mí esto es un honor impresionante y maravilloso poder estar en Zara, y más que nada con uruguayos, porque con yurugas, en realidad, porque mi vida es Uruguay, mi marido fundador de los iracundos, febro, falleció, me dejó todo esto, que hemos trabajado por 34 años juntos, los iracundos, 38, me hace viejo, es un guacho. Pero de todos modos, estos iracundos son los de febro, los de Uruguay, los que él quiso que continuaran con esta leyenda que es impresionante. Los iracundos no morirán jamás, están en las tres Américas, y estamos de gira continuamente, y mientras yo viva, los iracundos seguirán presentes con la bandera de Uruguay. Mis hijos, mis nietas, Uruguay, ¿entienden? Lo mejor para la gente, para ese público que nos amó toda la vida, Sanducero, Uruguay, por siempre. Así es, así es, seguramente. Un beso grandote para todo Uruguay, los amo, los quiero, y muy pronto voy a estar en Uruguay con la banda de los iracundos. Y por supuesto, haciendo un homenaje a Febro, Eduardo Franco, a nuestros compañeros que ya no están. Así que bueno, vamos a ir a Paysandú, si Dios quiere, en algún momento hacer un gran espectáculo en homenaje a los compañeros que ya no están. Especialmente a Febro, que de la mano de él hemos recorrido toda América y gran parte de Europa. Y Concepción García, que después de la muerte de Cacho Valdés, como todos saben, por elección de Eduardo, de Flaco Bosco, de Febro, hace muchos años que la mano es de los iracundos. Así que bueno, este... Y este gran hombre que está hablando, se llama Yanni, Marcelo Piveta, que es uno de los cantantes que escogió a mi marido para que lo proyectara, jamás se repetirá a Eduardo Franco. Es el único fundador y cantante de los iracundos, pero Yanni Piveta pone todo su alma y su corazón y es un verdadero cantante, como se merecen los iracundos. Gracias, gracias, Yanni. Muchas gracias. ¿Vos por qué me querés? No, el objetivo principal de esto era que cuando yo llego a la banda hace como 12 años, me dijeron, mirá, no buscamos el imitador de Eduardo Franco, buscamos a la persona que le ponga el corazón. Yo siempre digo que Eduardo componía las canciones con el alma y yo lo mínimo que puedo hacer en cada canción de los iracundos es poner simplemente todo mi corazón. Como le decía recién a una periodista, no hay canciones viejas, como decían. Las canciones son buenas o son malas y las canciones todavía están en el corazón de la gente, en las vísceras, en las mentes de la gente porque las canciones de los iracundos no tienen mensajes oscuros. Son mensajes simples, sencillos, que le pasa a cualquier ser humano. Por eso las canciones todavía están en el corazón de todos. Y como decía mi marido, nunca pensamos hacer canciones sin tiempo. Sin tiempo los iracundos son contemporáneos. Jamás morirán. Por las tres Américas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los medios, a la televisión, a la prensa, a la radio, que todavía sigue pasando nuestra música, por eso estamos así como en familia esta noche y sigan apoyando nuestra música, que es la música de todos ustedes también. Muchas gracias. Tiene 100 emisiones dentro de muy poquito. Y lo vamos a festejar en el Uruguay. Y lo vamos a festejar en el Uruguay.